El escenario que ya lo hemos dicho, la pregunta inicial es que no habéis contestado lo que necesitamos para montar un programa de radio. Y ahora los primeros que vamos a trabajar son los elementos del teatro, porque al final la radionovela es un teatro. Si os acordáis, los tres géneros literarios son la lírica, que ya lo hemos visto con las canciones, la narración y el teatro. El teatro y la narración tienen muchos elementos en común, entonces vamos a ver qué elementos tienen en común y qué elementos son diferentes, porque algo tendrá diferente. Y sobre todo, la finalidad, eso lo vamos a trabajar hoy. Entonces, después tenemos, con el libro de lectura que tenemos para este trimestre, las bicicletas son para el verano, trabajaremos. Esto es de forma temática y aquí de forma práctica. Vamos a ver qué sus géneros centrales hay, porque claro, vuestra radionovela puede ser una comedia o puede ser una tragedia. Entonces, tenemos que ver cuáles son los géneros que hay, ¿vale? Y por último, tenemos que ver el medio de comunicación que vamos a centrarnos, que es la radio. Que es la radio, cuáles son los elementos propios de la radio, sus características. Escucharemos programas de radio para que entendáis bien qué es la radio. Y ya empezamos el producto final. Veis que es un proyecto bastante corto, porque aquí sí vamos a estar, vamos a adictar más sesiones a lo que es el producto final. Lo primero es coger una historia, que ya os he dicho que podéis trabajar vuestro cuento, o una historia nueva, un texto nuevo, que queráis. Convertir esa historia en un diálogo fluido usando las acotaciones, que ya veremos que es un elemento del teatro. Que las acotaciones nos van a servir luego para interpretar el texto. Seleccionamos la música del inicio y del final, la sintonía y los efectos sonoros que vamos a meter en nuestro programa. Seleccionamos las voces, vosotros tendréis que ensayar las voces. Por ejemplo, veis que hay una mujer que hace de niño, en el audio que hemos escuchado antes. Pues eso es lo que tenéis que hacer. Se graba la radionovela, se edita la radionovela con el programa que hemos comentado, y al final se sube al site. ¿Vale? El producto final que hay que entregar, se da un guión literario y técnico, y el producto final, que es el postcard que subís al site. ¿Vale? Y podríais un trabajo que se ha realizado de manera oral. Lo digo porque no empecéis que el proyecto poniendo tareas dos, porque la tarea uno la ponéis de manera oral. A ver, ponéis tareas dos y tenéis que hacer dos, uno, dos y estos tres que están anomenadas por ahí dos, ¿vale? Tenéis que investigar cuáles son los elementos que tienen en común el teatro y la narración, que es lo que hemos dado en el proyecto anterior, lo que hemos trabajado, y que tienen diferentes. Luego, con eso se elaboran un esquema con los elementos del teatro. Si os acordáis, en el proyecto anterior hicimos un esquema con los elementos de la narración, pero ahora es el teatro. Y por último, ¿cuál es la finalidad del teatro? Porque pensar, un escritor escribe una novela con una finalidad, ¿cuál? ¿Cuál es la finalidad? La calle de la gana. De que se lea el libro, ¿verdad? Pero cuando un escritor escribe una obra de teatro, no tiene la finalidad de que se lea. ¿Cuál será la finalidad? De que se lea porque se interprete. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. Lo buscáis. ¿Cuáles son las vueltas fuentes de información? Aquí tenéis dos páginas de vueltas, que podéis buscar ahí la información. ¿Cuál es la fuente de información?